Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase 9, en la que vamos a ver vocabulario y frase nominal pre y post modificada, ¿sí? Bueno, vamos a ver, luego también en eso vamos a corregir la tarea. Bien. Bien. Entonces, cuando ustedes van armando el vocabulario, ¿sí? Que es necesario que paralelamente a los contenidos vayan teniendo en cuenta el tipo de vocabulario con el que trabajamos, la clase de palabra, si tiene sufijos o no. También es interesante que completen ese glosario que ustedes se armen para hacer las actividades con alguna otra información. Yo acá hice una selección de un vocabulario que hemos visto y que, bueno, que es importante que lo tengan presente, que lo vayan incorporando, ¿sí? ¿Y qué vamos a poner? ¿Qué podemos poner aparte del significado de la traducción? Bueno, está la palabra, ¿no? Que es la palabra disparadora con el significado. Podemos poner también para completar familia de palabras, ¿sí? Otras palabras que tienen la misma raíz y tienen prefijos o sufijos diferentes y entonces podemos también deducir el significado de ellas. También podemos ver otros equivalentes en inglés, unos sinónimos en inglés también, ¿sí? Entonces vamos sumando vocabulario. También ver en qué frases tenemos, se le dice qué colocaciones, o sea, con qué otras palabras va, con qué verbos, con qué adjetivos, ¿sí? Ejemplos en contextos que nos pueden ayudar también a memorizar ese vocabulario. Comencemos, por ejemplo, con la palabra research. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿Qué? Dice investigar, investigación. Entonces, ¿qué clase de palabra es? Es una palabra académica. Sí, pero ¿qué clase de palabra? ¿Qué es un... Verbo. Verbo. No, solamente verbo. Verbo sería investigar. Y al decir investigación... Sustantivo. Claro, es una de esas palabras que puede ser tanto verbo como sustantivo. Dependiendo del contexto, que hay muchas palabras así, es cómo la vamos a traducir. Pero tenemos que tener presente que cuando la encontremos puede estar funcionando como verbo o como sustantivo. Bueno, familias de palabras. A ver, ¿qué palabras se acuerdan que derivan de research? Investigador. Bien. ¿Qué le agregamos a research? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, a ver, vamos a ver acá. Investigado. Bien. Entonces tenemos research, investigar, investigación. Researcher, investigador. El verbo, cuando está como verbo, research es regular, así que podría estar con Ede, que acá yo no la puse. Pero sí, podíamos ponerlo. Palabras de significado similar. ¿De qué otra manera podemos decir investigador e investigación? En inglés, ¿verdad? Investigate. Y es más parecida al castellano. También puede aparecer en vez de research o research, que aparezca investigate o investigation. Bien. Vamos, y en el caso de researcher, investigator, ¿sí? ¿Con qué otras palabras se relaciona? Por ejemplo, un adjetivo más research. Empirical research. ¿Qué sería? Investigación empírica. Bien. Original research. Original. Investigación original. Investigación original. Academic research. Investigación académica. Muy bien. ¿Sí? Entonces, estos adjetivos son comunes, son tipos de adjetivos que podemos encontrar con esta palabra. Con sustantivos. Por ejemplo, si yo tengo research program, ¿cómo traduzco esta frase? Programa de investigación. Programa de investigación. Muy bien. Research method. Método de investigación. Research process. Muy bien. El proceso de investigación. And research paper. ¿Se acuerdan? Paper. Paper. Papel. Escrito. Escrito. No. Artículo de investigación. Artículo de investigación. Como artículo. Un artículo escrito, ¿no es cierto? Claro, sí, pero paper, si bien puede ser diario, puede ser papel, cuando es research paper, es artículo de investigación. ¿Puede ser, profe, que lo teníamos como research article de investigación. Sí, también es diónimo. Sí, porque no hay una sola manera de decirlo, ¿sí? Entonces, acá pusimos paper, porque es la que generalmente es como journal, cuando aparece, trata de incluir la primera acepción que aparece en el diccionario, ¿sí? Que es la de diario o papel. Y no lo es, ¿sí? Porque a veces en el artículo dice, por ejemplo, this paper, y no habla de este papel o este, tiene que decir, este artículo, ¿sí? O este documento, en todo caso. Bien. Cuando tenemos verbos más research, por ejemplo, carry out a research. Carry out, hasta ahora no lo habíamos visto, pero sí va a aparecer más adelante, quiere decir llevar a cabo. Porque hay muchos verbos en inglés que, acompañados de una partícula, cambian el significado. Porque carry solo es llevar, transportar. Pero carry out es llevar a cabo. Conduct a research o do a research, ¿sí? Conducir o hacer una investigación. Entonces, estamos enriqueciendo este vocabulario con más información. Expresiones comunes. An area of research. Una área de investigación. Research and development. ¿Qué sería research and development? Desarrollo y desarrollo. Muy bien. Research in the field of, por ejemplo, in the field of education. Investigación en la rama de la educación. En el campo. Field sería en el campo, ¿sí? O en el área. En el campo de investigación, de la educación. Bien, change. Acá, ¿qué tenemos? Cambio, cambiar. ¿Qué clase de palabra? Si yo digo cambio y cambiar, ¿qué clases de palabra son? ¿Cambio qué es? Sustantivo. Claro, porque le va bien un artículo. El cambio. ¿Sí? Cambiar. Cambiar. Un verbo. Es un verbo, porque yo lo puedo conjugar. Cambió, cambiará, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias. Bien. Familias de palabras. ¿Qué se acuerdan de change? ¿Qué otra palabra había? Changes. A ver. A ver. Por ejemplo, changes, que sería el plural, pero también, aparte de ser plural, cuando está conjugado, ¿qué tiempo de verbo es? ¿Participo pasado? Cuando está con ED, participo pasado. Con la S, cuando está con la S. Ah, cuando está con la S. ¿Ven? Si es, entonces dijimos, si es sustantivo, sería el plural. Y si es verbo, acuérdense, porque esto hoy lo vamos a ver, y la clase que viene también, porque nosotros trabajamos ya con oraciones, que es el verbo en presente, en la tercera persona. ¿Sí? Entonces sería cambia, él o ella cambia. ¿Sí? Cambia. Entonces puede ser plural o presente en tercera persona del singular. ¿Sí? Changing puede ser un adjetivo. Por ejemplo, ¿cómo se diría si fuese changing como adjetivo? Cambiante. Cambiante. También podría tener, acá no la puse, pero changeable, que termine en hable y sería cambiable algo. Y change puede ser también adjetivo o puede ser verbo. Si es verbo, es pasado. ¿Sí? Cambió, cambiaron. Pero si es adjetivo, si lo modifica el sustantivo, cambiado. ¿Sí? Cambiado. Claro. Ado. Ado. Ado, ido. ¿Sí? Es un verbo regular, por eso tiene de. Vamos a ver algunas palabras que ahora, hasta ahora no las hemos visto, pero ahora sí las vamos a incorporar, que tienen un significado similar. Por ejemplo, shift, esta aparece con mucha frecuencia, también es cambiar. ¿Sí? Y alter, en cierta manera, es alterar, también es cambiar. ¿Sí? Estos también son verbos. Y también shift es un sustantivo, es sustantivo y verbo. Esta nota en la ley glosario, ¿sí? O ya cuando tengan el PDF, tomen nota para completar en change. Entonces, el sustantivo es shift, también es igual, sustantivo y verbo. En cambio, alter, el sustantivo es alteration. Vamos a ver con qué otras palabras se relaciona. Qué colocaciones. Por ejemplo, ¿qué adjetivos van con change? Significant change. Radical change. Environmental change. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Sustantivo más change, que sería, adjetivo más sustantivo, sería cambio. Change. Cambio significativo. Cambio radical. ¿Y qué era environment? Ambiente. Ambiente. Entonces, ¿cómo sería? Cambio ambiental. Cambio ambiental. Muy bien. Claro. Cuando tiene dos sustantivos, a ver, ¿cómo hago, cómo leo yo? Climate change, population change y policy change. ¿Cómo sería la traducción? Cambio climático, cambio en la población. Bien. ¿Y cambio? Cambio. ¿Y política de cambio? ¿O cambio? Política de cambio. Si fuese política de cambio, ¿dónde estaría política? Política. Después. Último. Claro. Entonces, por más que le suene política de cambio, cambio en la política. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ¿con qué verbos? Por ejemplo, si está como sustantivo, podemos decir, make a change. Hacer un cambio, bring about y cause son sinónimos. Esta también anótenlo, ¿sí? Porque bring solo quiere decir traer, ¿sí? Pero bring about, con la palabra about, cambia y quiere decir causar. Y cause también, entonces, causar un cambio, causar cambios, ¿sí? ¿Qué expresiones tenemos? Por ejemplo, a change for the better or a change for the worse. ¿Cómo se traducirá esta frase? ¿Se acuerdan lo que era better or worse? Better es mejor y worse es peor. ¿Cómo sería el equivalente en castellano? Change for the better. ¿Un cambio? Cambios para mejorar. Claro. Un cambio o para mejor también decimos. O un mejor cambio o un cambio para mejorar. Y worse sería, fue un cambio para empeorar o para peor o un peor cambio. No, peor cambio no sería. Un cambio para peor o para empeorar. Profe, en este caso, el or aparece reemplazado por la, por este, no me va a salir ahora, por esas alternativas, peor o mejor. ¿El qué? Un cambio para mejorar o para empeorar. No aparece. Claro, para mejorar o para empeorar o para mejor, decimos así. Un cambio para mejor o un cambio para peor fue, ¿sí? También se dice así en castellano. Lo que no decimos para lo peor o para lo mejor. El de no lo leemos. También está bien, porque no es que es para hacer algo para que esté mejor. Un cambio que resultó peor o un cambio que resultó mejor, ¿sí? Entonces, un cambio para peor o un cambio para mejor está también la expresión en castellano. ¿Un periodo de cambio? Un periodo de cambio. Un cambio de periodo. Un periodo de cambio. ¿Qué será? ¿Es lo mismo un cambio de periodo que un periodo de cambio? No. No. Para mí es un periodo de cambio. Bien. Un periodo de periodo. A ver, ¿por qué yo les digo que es un periodo de cambio? ¿Por qué es un periodo de cambio? Porque en este caso, periodo está como sustantivo y cambio como adjetivo. No, no. ¿No? No, porque yo tengo acá una preposición en el medio. Entonces, yo esta frase la tengo que dividir en dos bloques. Y tengo que respetar el orden de los bloques. Primero leo un periodo, después leo la preposición, y después leo cambio. El otro bloque. ¿Sí? Para que sea un cambio de periodo, tendría que ser a change of period, o a period change. A change period. Un periodo de cambio, que dijeron ustedes. ¿Sí? ¿Y cuál es el sustantivo, profe? Dos sustantivos tenemos. Periodo y cambio. Hablamos de un periodo. Un periodo de cambio. Esta frase también podría estar escrita de la siguiente manera. Period change. Ahí, un cambio de periodo. ¿Sí? Un cambio de periodo. Esta frase no, perdón. Si fuese al revés. Como ustedes dijeron, un cambio de periodo. Acá dice un periodo de cambio. Entonces sería así. A change period, un periodo de cambio. A change period, me lo pongo acá. Es igual, entonces, a period of change. Y a period change es igual a, y les puse la comparación en el chat. Al tener la preposición, se separa en dos bloques y se lee en el mismo orden que en castellano. Cuando lo damos vuelta es cuando no está la preposición. Entonces, por eso, a period of change sería lo mismo que a change period. Y a change of period sería lo mismo que a period change. ¿Sí? Se puede describir de las dos maneras. Nosotros lo tenemos acá con preposición, entonces tenemos que respetar el orden. Ejemplos en contexto. Economic and technological change. Cambios tecnológicos y económicos. Bien. En este caso sería un cambio tecnológico y económico, ¿sí? Porque está en singular. Aunque no tenga el artículo, se lo podemos agregar. O el cambio. A changing physical environment. Ahí cómo está. ¿Cuál sería el núcleo en esa frase? Ahí está changing. ¿Cómo está funcionando changing? ¿Cómo está funcionando changing? ¿Cuántos bloques tengo en este segundo ejemplo? ¿Un ambiente físico cambiante sería, profe? Muy bien, Gabriela. El núcleo es ambiente. Tengo un solo bloque porque no tengo ninguna preposición y ningún renombre relativo. Ni ninguna palabra con ING después del sustantivo, ni ninguna palabra con ING después del sustantivo o con ED después del sustantivo. Entonces, changing está como adjetivo, ¿sí? Cambiante. Cuando yo puedo agregarle ante o ente, ese ING como adjetivo generalmente es así, cambiante, creciente. Ahí se cortó la palabra. Ahí se cortó la palabra. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿cómo sería entonces la traducción? Cambios en la ecología global, política y económica. ¿Global no está modificando a ecología? ¿A quién está modificando global? A cambios. Cambios. Entonces, ¿cómo sería? Cambios globales en la ecología, política y económica. Claro, en la ecología, en la política y en la economía. Muy bien. Think. Think. Pensar. ¿Sí? ¿Qué es think? Pensar. Si yo digo pensar, ¿qué clase de palabra es? Un verbo. Es un verbo. ¿Se acuerdan cómo era el sustantivo o cómo más o menos se escribe? Tom, rock, pensamiento. Bien. Bien. Entonces, tenemos familia de palabras. Think. Pensar. Thinkable. Imaginable. ¿Sí? Que se puede pensar. Porque esa terminación hable, el sufijo hable, es de adjetivo. Thinker. Pensador. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esto es pensador? ¿Qué pasaba con ese sufijo? ¿La terminación ER, profe? Bien. La terminación ER, agregada a un verbo, convierte en la persona o el objeto que realiza esa acción. Pero ER, recuerden, agregada a un adjetivo, por ejemplo, higher o lower, quería decir más. ¿Sí? Acá es porque está agregada a un verbo, al verbo pensar. Entonces, es la persona que piensa. El pensador o la pensadora. Entonces, ER, agregado a un verbo. Thinking puede ser pensamiento, ¿sí? Cuando se refiere al proceso, a thinking process, un proceso de pensamiento. O algo pensante, que se puede pensar. Puede ser sustantivo, distinto que el pensamiento thought, ¿sí? Que es otro, o un adjetivo. Thought es la que conocemos que es el pensamiento. También puede ser pensó o pensado, ¿sí? Puede ser el pasado o el participio del verbo o el sustantivo. Esta palabra, ustedes también la tienen, revísenla cuando tomen apuntes de esta clase. Que tiene otras que se escriben parecidos, pero que tienen significados muy diferentes. ¿Sí? Ese también es otro tema para no confundir las palabras. Bueno, palabras de significado similar en inglés. Consider, believe. Eso también quiere decir pensar, en cierta manera, considerar, creer, ¿sí? I think, por ejemplo, yo pienso. I consider, puedo poner en otra parte para no repetir. I believe, o sea, lo pueden encontrar con el mismo significado en un escrito. Thinking, thought, consideration, opinion, pueden estar como sinónimos también, ¿sí? Cuando es como adjetivo pensante, también puede ser sinónimo de intelligent. ¿Con qué otras palabras se relaciona? Por ejemplo, el adjetivo más thinking o thought. ¿Cuál es la diferencia entre thinking y thought? Thought sería el pensamiento. Thinking tiene que ver el pensamiento, pero cuando pone el acento en el proceso de pensar. ¿Sí? Pero las dos se traducen como pensamiento. Por ejemplo, positive thinking o positive thought. Un pensamiento positivo. Analytical thinking. Acá se usa thinking, no thought, ¿sí? ¿Qué sería? Pensamiento analítico. Claro, o proceso de pensamiento analítico, ¿sí? Porque hay esa referencia exclusiva al proceso. ¿Le podemos agregar proceso a la palabra proceso? Claro, porque ING, ¿se acuerdan que a diferencia de cuando es sustantivo, hace referencia, cuando está como adjetivo, por ejemplo, o sustantivo, como reading, hace referencia a ese proceso. Reading sería lectura, o sea, el proceso de leer. Le pueden agregar o no. Scientific thinking o scientific thought. Sería pensamiento científico, ¿sí? ¿Con qué verbos va? Por ejemplo, develop thinking o apply thinking, ¿qué sería? ¿Qué era? Develop. Apply, ¿qué era? Desarrollo. Desarrollar el pensamiento, aplicar el pensamiento, apply es aplicar. How express, direct, provoke a thought. How, ¿qué sería? Tener. Tener un pensamiento. Express a thought. ¿Expresar. Expresar. Expresar un pensamiento. Direct a thought. Expresar un pensamiento directo. No, no, no directo. Acá está como verbo. Ah, bien. Dirigir. 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 Pensamiento. A ver. Dirigir un pensamiento, como, se puede decir como llevar a un cierto pensamiento, ¿sí? Direccionar. Conducir. 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 Muy bien. Provoke a thought. O provoke a thought. Provocar. Provocar. Provocar un pensamiento. Causar, ¿cierto? Determinado pensamiento. O es en causar el pensamiento. En causar, también. Vamos buscando mejores maneras de expresarlo. Hay muchas y van a estar todas bien, ¿sí? Pero ustedes van viendo cuál es la que queda mejor. School of thought. Una escuela de pensamiento. Muy bien. Thought patterns. Pensamiento familiar. Pensamiento no es núcleo. Y patterns son patrones. Ah, patterns de pensamiento. Patrones. Patrones. Lo que no tienen que dudar es dónde poner el acento. Recuerden cuando no hay una preposición. De pasada vamos afianzando esto. Ejemplos en contexto. Reading involves an interaction between thought and language. ¿Cómo podemos leer esto? A ver. Tengo algún pensamiento. ¿Qué es la reading? Yo le dije recién. Se los adelanté. Leer. Leer. O la lectura. Involves. Tiene una S. Entonces está el verbo en presente. ¿Qué les parece que quiere decir involves? Implicar. Implicar. Involucrar. ¿Sí? Entonces leer implica o involucra. Una interacción permanente entre el pensamiento y el lenguaje. ¿Una interacción cómo? Constante. Constante. ¿Y dónde está constante? No sé. Estoy sacando. La lectura implica una interacción entre pensamiento y lengua. ¿Sí? ¿Lenguaje? Bien. Critical thinking. Pensamiento crítico. Muy bien. Pensamiento crítico. Style of scientific thinking in European tradition. Estilos del pensamiento científico en la tradición europea. Muy bien. Six major schools of thought in psychology. Por ejemplo. Fíjense, esta palabra major es un falso cognado. ¿Qué era major? Resáltenla y también anótenla si no la tienen. Importantes, quiere decir. O principales. No quiere decir mejor ni mayor. Sino importantes o principales. Entonces, ¿qué sería? Seis. Principales escuelas de pensamiento. O las seis. O las que dicen. Bien. Si decimos principales, decimos las seis principales escuelas. O seis importantes escuelas de pensamiento en psicología. ¿Cómo podemos traducir este título, por ejemplo? ¿Cómo podemos traducir este título, por ejemplo? Las reflexiones de los pensadores latinoamericanos. Muy bien. Vayamos a otra familia de palabras. Develop. Dice desarrollar. ¿Qué es develop? Si termina en ar, se puede conjugar. Entonces, es un verbo. 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 Desarrollar. El sustantivo se le agrega el sufijo meant. Todas las palabras terminadas en meant son sustantivos. Entonces, sería el desarrollo. Desarrollo. Lo que el sustantivo le va bien el artículo. Developing. Por ejemplo, como premodificador, ¿sí? Adelante de un sustantivo. En desarrollo. Porque refiere al proceso. Eso, ¿recuerdan? Developed, como pre o post modificador, sería desarrollado. ¿Por qué acá puse solamente pre y acá puse pre o post? A ver si se dan cuenta de eso. ¿Qué pasa con ing después del sustantivo, como post modificador? ¿Se lee también en desarrollo? ¿Cómo se lee ing después de un sustantivo? ¿Qué? Recuerden eso. Se lee qué desarrolla. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. No es lo mismo. En cambio, developed, tanto como pre o como post modificador, siempre se lee desarrollado o desarrollada. ¿Sí? Pero como post modificador y ing se lee qué hace algo. Sería qué desarrolla. En cambio, como premodificador, en desarrollo. Developmental es el adjetivo del desarrollo o evolutivo, podemos decirlo. En educación se ve mucho, ¿sí? Underdevelopment, subdesarrollo. El under, el prefijo, sub. Y las palabras que terminan en al, la mayoría son adjetivos, ¿sí? Esto de los sufijos tienen que repasar. Underdeveloped, como pre o post modificador, sería subdesarrollada o desarrollada. Palabras de significado similar. Podemos ser evolve, ¿sí? También es desarrollar. Puede ser el sustantivo, entonces, en vez de development, podría ser evolution. O sea, el desarrollo, la evolución. Evolve viene de, eh, también de desarrollar, ¿sí? De evolucionar, podemos decirle también. Colocaciones. Si yo tengo acá como developed, ¿sí? Como adjetivo, como premodificador. Y la frase es, economically developed, industrially developed, partially developed. ¿Cómo lo leería? Ahí estaría como premodificador. ¿Se acuerdan que con el adverbio forma una sola unidad? ¿Económicamente desarrollado? Bien. Industrialmente desarrollado. Muy bien. ¿Y la última? ¿Parcialmente desarrollado? Parcialmente desarrollado. Muy bien, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando está el adjetivo con el adverbio, forman una unidad. Como si fuese una idea compacta. Cuando tenemos adjetivo más development, a ver, el adjetivo podemos tener. Vamos a ver. Fíjense. Sustainable Development, Industrial Development, Intellectual Development, Psychological Development. ¿Cómo traduzco esta frase? Desarrollo sostenible. Bien. Industrial. Intelectual. Y desarrollo psicológico. Siempre. Bien. De derecha a izquierda. Si yo tengo dos sustantivos, el orden es el mismo. ¿Cómo sería? Child Development, Curriculum Development, Adolescent Development. ¿Algo del niño? Desarrollo. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo sería la frase? Child Development. No sé si me hizo confusión porque podría ser niña en desarrollo o desarrollo de niña. Son dos cosas distintas. No habría duda acá. Una sola está bien. ¿Cuál estaría bien? Desarrollo de la niña. Claro. Desarrollo infantil, desarrollo del niño, desarrollo de la niñez, si quieren cambiarle de otra manera. Pero nunca el niño en desarrollo. Porque el núcleo, ¿sí? No es lo mismo una cosa que otra. El núcleo tiene que estar seguros que es el segundo sustantivo. ¿Sí? Curriculum Development y Adolescent Development. Entonces, siguiendo el mismo criterio. Desarrollo del currículum y desarrollo de la edad. Claro. ¿Sí? Eso. Presten. Vayan afianzándolo. Acá tenemos. Un verbo con development. The development. Por ejemplo. Occur the development. Take place the development. Continue the development. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué significa el primer verbo, profe? ¿Qué era occur? ¿Se acuerdan? Tener lugar u ocurrir. ¿Sí? Take place también es sinónimo de occur. Suceder, ocurrir. Entonces, se da, o el desarrollo tiene lugar, o tiene lugar el desarrollo, o ocurre el desarrollo. Acá tenemos take place. ¿Sí? Eso es todo lo mismo. ¿Y continue the development? El desarrollo continuo. No. Acá está como continuar el desarrollo. Continuar el desarrollo o continúa el desarrollo. ¿Sí? Está primero el verbo y después el sustantivo. Cuando development es pre-modificador, fíjense que el sustantivo acá, núcleo, son project, program, process y department. ¿Cómo lo traduzco? Development project. Proyecto del desarrollo. Proyecto del desarrollo sobre el desarrollo, ¿sí? Porque acá está como sustantivo, no es en desarrollo porque es sustantivo. Development program. Programa. Programa del desarrollo. Programa del desarrollo. Development process. Proceso. Proceso del desarrollo. Claro, podemos decir el proceso de desarrollo. Development department. Departamento. Departamento de desarrollo. ¿Sí? El núcleo siempre es el segundo, el último sustantivo. Ejemplos en contextos. En contexto. ¿Cómo tenemos acá? Development educational research. ¿Cómo está development ahí? Está como pre-modificador. Muy bien. Está como pre-modificador. ¿Tiene un núcleo o más de uno? Dos núcleos. Bien. ¿De qué estamos hablando entonces? Desarrollo. ¿De la investigación? ¿De la investigación? ¿De la investigación? ¿De la investigación? Investigación y educación en desarrollo. Bien. No en desarrollo. Del, sobre el desarrollo. Sobre el desarrollo. Bien. Sobre. O acerca del desarrollo o del desarrollo. ¿Sí? Pero no en desarrollo. Bien. ¿Qué otra podría ser? Ahí dijeron investigación y educación. Y de muchas maneras pusieron desarrollo con distintas preposiciones. La otra puede ser que diga educación e investigación del desarrollo o sobre el desarrollo. ¿Sí? O sea, cualquiera de estas dos las pueden cambiar el orden. Lo que no pueden cambiar el orden, que la frase no puede empezar con desarrollo. Bien. ¿Acá cómo sería? Ojo. De la mental psychology. Sí. 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 Mental no. Como psicología desarrollada. Psicología. A ver, psicología desarrollada no. Psicología departamental no. Psicología. Del desarrollo, o sea, developmental es sobre el proceso de desarrollo, ¿sí? Como proceso mental del desarrollo. No mental, mental son los sufijos, al es el adjetivo, ¿sí? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, developmental, en educación se ve mucho, etapas del desarrollo, developmental stages, ¿sí? Porque son acerca del proceso, o sea, de qué etapa, como no hay un adjetivo que diga desarrollal, ¿sí? Bueno. Entonces lo decimos con una frase. Y acá, developed world, ¿cómo sería? Mundo desarrollado. Muy bien. Developing countries. Países. Países en desarrollo. En desarrollo, ¿sí? Que están en proceso de desarrollo, bien. Anti-developed world. Mundos desarrollados. Mundos desarrollados. Mundos desarrollados. Mundos desarrollados, muy bien. Skill, acuérdense que es habilidad. Entonces, si digo habilidad, ¿qué clase de palabra es? Un adjetivo. Un adjetivo. Un adjetivo. Sustantivo. Sería habilidad. Skilled sería, ¿sí? Es habilidoso. Así es. La habilidad es sustantivo, ¿sí? Cuando le va bien el artículo es un sustantivo. Familia de palabras. Talento, ¿sí? Skillful. Skill. Ahí sí son los adjetivos. Hábil. Habilidoso. Habilidosa. ¿Sí? Pero le agrego. Edi o full. Ese es un adjetivo. Full es el adjetivo. Si yo digo skillfully, es el adverbio. Hábilmente. Y si yo digo skillfulness, otra vez es un sustantivo. ¿Pero sobre qué? Sobre el sustantivo, sobre la posibilidad de ser hábil. O sea, la habilidad, la destreza. ¿Sí? Palabras de significado similar. Ability, también es habilidad. Capacity, ¿sí? Skills, en plural, sería abilities o capacities. ¿Sí? Aparece muchas veces en plural. ¿Con qué adjetivos, por ejemplo, va skills? Important skills, necessary skills, basic skills, reading skills. ¿Cómo los traduzco? Habilidades importantes, habilidades necesarias, habilidades básicas, habilidades de lectura. Habilidades de lectura. ¿Sí? Reading ahí está como sustantivo. Habilidades de lectura. Si yo tengo el verbo, develop, possess, gain, y después tengo el sustantivo, desarrollar habilidades. Possess, ¿qué sería? Tener habilidades, ¿sí? Poseer, tener. Y gain, esta palabra quiere decir ganar, pero nosotros no decimos ganar habilidades. ¿Qué decimos? Adquirir. Adquirir, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuál es la acepción de esta palabra que nos va mejor. Gain skills, decimos adquirir habilidades. Muy bien. Ejemplos en contexto. A ver, vamos a ver cómo traducen todas estas oraciones. Culture is symbolic communication. Some of its symbols include a group skills, knowledge, attitudes, values, and motives. La cultura, hay un verbo ahí, así que corto, es comunicación simbólica. Muy bien. A veces, esos símbolos. Some no es a veces, es algunos. A veces. Ahora te lo explico cómo es a veces, acá, para que no te confundas. Sometimes es a veces, ¿sí? Entonces decimos algunos, y ahí cortamos, empieza otro más, ¿hasta dónde va el otro bloque? Include. Bien, porque ese es el verbo. Algunos de... ¿Qué era it? Esos. No, estos. Era el posesivo. Dice, la cultura es una comunicación simbólica. ¿Sí? Ahora seguimos hablando de la cultura. Some of its symbols... De sus... Claro. Algunos de sus símbolos, o sea, de los símbolos de la cultura... Sí. ¿Qué más? Incluido de los grupos. ¿Incluye? Sí, incluyo, por lo general. ¿Qué pasa cuando tenemos el apóstrofo con la S? ¿En sus? Es posesivo. Es posesivo. Es posesivo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver si solamente se refiere a skills de un grupo, o también a knowledge, attitudes, values, and motives. Entonces, algunos de sus símbolos incluye. ¿Habilidades? Los grupos de... ¿Habilidades? ¿Qué más? ¿Conocimientos? ¿Valores? ¿Conocimiento? ¿Actitudes? ¿Valores? ¿Valores? Sí. ¿Y motivos, o causas, o motivaciones? ¿De quién? De un grupo. Todos son de un grupo, ¿sí? Entonces, algunos de sus símbolos incluyen las habilidades, el conocimiento, las actitudes, los valores y las motivaciones de un grupo. Son todos estos núcleos y esta es la premodificación del posesivo. Acá sí la preposición es de, porque es el caso posesivo. Muy bien. Vayamos al otro ejemplo. Dice, the program offers theoretical and practical skills. ¿Esa S, de qué es? ¿Del plural o de un verbo en presente? De un verbo en presente. De un verbo en presente. Muy bien, muy bien. Entonces, el primer bloque sería el programa. El programa, ¿qué hace? ¿O brinda? ¿O brinda habilidades, teóricas y prácticas? ¿O brinda habilidades, teóricas y prácticas? O prácticas y teóricas. Muy bien. Seguimos. Knowledge, ahora. Conocimiento. Este es el sustantivo. ¿Se acuerdan cómo era el verbo? No. Conocer. No. Bien. No solamente. Acá se le agrega leche. Todo esto se convierte en el sustantivo conocimiento. No es el verbo. ¿Sí? Conocer. Tenemos known, que es el pasado participio, que es conocido. Algo conocido, por ejemplo, como adjetivo pre- o post-modificador. New, en cambio, es el verbo en pasado. Conoció. Bueno, knowledge es conocimiento. Saber. Know-how. El know-how es un sustantivo que sería technical knowledge. Sería el conocimiento técnico. Saber, conocer el know-how, se dice el conocimiento técnico. ¿Sí? El saber cómo. Acá el agregarle hable se convierte en un adjetivo. ¿Sí? Entonces sería knowledgeable, informado. ¿Sí? Expert, formed. Todos esos serían equivalentes. Unknown, al tener el prefijo ans, en vez de ser conocido, como es el segundo ejemplo, sería desconocido o desconocida. Well-known, acuérdense que well quiere decir bien. Sería muy conocido, que es bien conocido, pero no se dice bien conocido, sino que se dice famoso, muy conocido o famosa. Después tenemos acknowledge. Esto aparece en los artículos que son, este es el verbo, que es reconocer o agradecer. Entonces dice, el equipo agradece o reconoce la participación de tal y tal. ¿Sí? El sustantivo, el título de esta parte del trabajo de investigación, por ejemplo, de un artículo, son acknowledgements. Serían los agradecimientos. Al tener el men, este acknowledge, que es verbo, se convierte en sustantivo. Y al agregarle la s, el sustantivo en plural. ¿Sí? Bien. Palabras de significado similar. Understanding, ¿sí? Que también es comprender o comprensión, quiero decir, o conocimiento. Entonces, know, comprehend, conocer, saber. Known, well known, famous. Serían parecidas. ¿Sí? En el caso de las colocaciones. ¿Cómo es la considerable knowledge, broad knowledge, prior or previous knowledge, limited knowledge? ¿Cómo traduzco esas frases? ¿Conocimiento considerable? Bien. Broad knowledge. Esta palabra aparece en muchas colocaciones. ¿Qué es la banda? Amplio. 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 Habíamos visto en banda ancha, me parece. Claro, también es ancho, amplio, ¿sí? Entonces, conocimiento amplio. El otro, prior or previous knowledge. Conocimiento previo. Previo o anterior. Y limited knowledge, conocimiento limitado. Determinaciones de ad oído. ¿Qué verbos, por ejemplo, si yo digo acquire, gain, possess, share, increase, todos estos verbos van con knowledge. Acquire knowledge o gain knowledge, que serían similares. Hoy lo dijeron again. Adquirir conocimientos. Muy bien. Possess knowledge. Poseer conocimiento. Poseer o tener. Share. ¿Se acuerdan del verbo share knowledge? compartir a compartir conocimiento increase knowledge incrementar aumentar increase aumentar o incrementar ejemplos en contexto a ver de rites prior knowledge como leo esta frase qué era knowledge que dijimos el conocimiento de la lectura es es prioridad prioridad no no el verbo es es una frase que quería decir el apóstrofo con la s posesivo claro entonces entonces empezamos de acá conocimiento qué tipo de conocimiento tenemos que respetar el orden conocimiento lo vimos no era prioritario fíjense acá previo claro conocimiento previo lectura cuando agregamos e r al verbo en que se transforma un sustantivo sí qué tipo de sustantivo que hace referencia ese si yo tengo teach teacher work worker es el que realiza la entonces cómo sería de readers prior knowledge el conocimiento previo del lector del lector o de la lectora sí el verbo leer sería la persona que lee lector o lectora no privia knowledge 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 of the world acá leje tengo un error después lo corrijo a ver qué diapositiva es la 22 le sobra la primera eléctrica a knowledge of the subject cómo son tres frases distintas conocimientos previos del mundo y conocimiento del sujeto o de las personas muy bien entonces hablamos de conocimiento previo conocimiento del mundo y conocimiento del sujeto también puede ser del tema sí acuérdense que sabie eso depende del del contexto es tanto sujeto como materia tema también puede ser conocimiento del tema de knowledge of the subject sí el conocimiento del tema an organized body of knowledge cómo sería un cuerpo organizado de conocimiento bien no puedo empezar la frase con conocimiento porque tengo la preposición entonces el primer núcleo es cuerpo un cuerpo organizado del conocimiento bien bien vamos a pasar a la corrección de la tarea sí no sé si la hicieron de separar en bloques y traducir creo que ya habíamos hecho la parte de separación en bloques acá en clase no pero lo vamos a revisar pero antes que voy a tomar asistencia ¿les parece? bueno bien ángeles morales rocío 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 morales hola profe presente bien ahora espera que ustedes díganme porque yo no al estar en otra pantalla en otra sí en otra en otro documento no lo estoy viendo antón lorei presente profe buen día buen día aravena paola presente presente bien ahora por un ratito el micrófono así vamos un poquito más rápido si abran todo el micrófono así dicen enseguida presente eh eh johul caterina presente eh bastías analuz presente batista narela eh eh viriseño paola canales amanda barrizo romina presente presente profe eh castillo analía voy a pablo eh dominguez para dominguez tamara eh flores andrea fuentes damaris eh garces cintia garrido mariana gauna gauna araceli eh guanke mirta guerrero rocío acá profe presente bien jiménez gladis eh la cuadra y gabriela presente profe martínez victoria eh martín cruz anahí eh marivir laura presente maturano jessica eh melo brenda presente profe eh en el chat agustina marín que no puedo prender micrófono agustina marín bien bien gracias eh morales carolina eh morales lorena presente profe eh muñoz agustina presente profe eh muñoz crisila presente profe muñoz jessica presente profe eh padilla natalí eh painemil laura painemil luciana parada analía presente profe eres luz magarena presente profe eh poblete lucía rado laura presente eh quesada bárbara presente profe rivero virginia rivero eh rivero virginia eh roa carla rodríguez monica presente profe eh romero aramayo alexia eh ross eh andonella siniger leonela eh soto liria presente profe eh telechea norma viñe jessica viñe jessica ¿pasó algo? viñe jessica no... no está profe ah bien no porque de repente o sea o se bajó un micrófono o algo que... más silencio y golpea y mará sí eh presenta bien ahí está bueno entonces seguimos con eh la... el tema de la separación en bloques yo creo eh no recuerdo bien pero creo que habíamos hecho la separación en bloques alguien me puede decir de esta tarea no ah de la anterior bien a ver como... bueno pues yo voy a poner la separación que hice hasta acá y ustedes me van diciendo si tienen alguna diferencia así sacamos las dudas de cómo hacerlo ¿sí? y analizamos qué queda afuera fíjense empezamos education va solo ¿por qué? porque le sigue una... le sigue la preposición ¿sí? le sigue la preposición entonces las preposiciones quedan afuera ahí sería el primer bloque entonces en el caso de leer tendríamos que leer primero education después la preposición y en cambio el segundo bloque tiene dos palabras el núcleo estaría al final ¿sí? que esa sería la sigla y es ¿qué clase de palabra es? verbo un verbo los verbos quedan afuera ¿qué clase de palabra es a? preposición preposición no es preposición no es preposición sí es un determinante un artículo si hay un artículo quiere decir que ahí se abre el bloque porque va a haber un sustantivo ¿sí? entonces ahí lo encerramos ahí empieza ¿hasta dónde? hasta dimension y fíjense lo que tenemos acá ¿qué clase de palabra? si me ha habido la señal Maturano Jessica ah perdón disculpen Maturano Jessica bien bueno solucionado ¿qué clase de palabra es particular? yo la leo particularmente pero ¿qué clase de palabra es? adverbio un adverbio ¿y qué sería? ¿y qué pasa cuando yo tengo adverbio más que es important? adjetivo más adjetivo ¿qué pasa con eso? ¿cuándo se lee? vamos a comenzar a hacer la traducción hasta acá a ver la educación ¿qué más? para el desarrollo sustentable sustentable es una dimensión es particularmente importante bien es una dimensión y acá leemos particularmente importante yo no podría leer es una dimensión importante particular bueno también por ahí particularmente y depende como le pongo el acento pero queda como que queda mejor cuando yo le pongo el acento acá a este adverbio que modifica el adjetivo particularmente importante ¿sí? ¿de qué? tengo dos sustantivos quality y education ¿cómo lo leo acá? es una dimensión particularmente importante de podría ser suena de las dos maneras a ver cuál sería la correcta y una está bien y una mal calidad de educación educación de calidad educación de calidad educación de calidad educación de calidad ¿sí? porque también suena bien la calidad de la educación pero no es este el caso ¿sí? porque el núcleo es la última palabra ¿sí? entonces la educación para el desarrollo sustentable es una dimensión particularmente importante de la educación de calidad este IT no lo leemos ¿a quién reemplaza? a educación a educación para el desarrollo sustentable a toda esa idea ¿sí? entonces leemos directamente esta palabra que sería que al tener una S puede ser ¿qué es acá? tenemos dos posibilidades cuando termina con esa S que sea verbo en presente o sustentable acá sería verbo entonces no queda encerrada ¿sí? sí voy a encerrar people acá tengo la preposición y voy a encerrar all levels y voy a encerrar education todas solitas así que acá no voy a alterar el orden para leerlo entonces ¿cómo leo esta parte? proporciona o sea le proporciona esto le proporciona a las personas a las personas a las personas en todos los niveles en todos los niveles de la educación de la educación un batch pero en particular a los jóvenes este batch es un nexo que marca una un contraste una concesión pero sería en particular ¿a quién? la juventud a los jóvenes eso entonces todo eso queda afuera y tenemos youth queda encerrado with the skills queda encerrado con las habilidades competencias competencias y conocimientos y conocimientos son todos distintos y acá tenemos ed después del sustantivo entonces queda afuera porque es posmodificador es posmodificador es posmodificador entonces entonces pero en particular la juventud con las habilidades competencias y conocimientos ¿cómo decimos esto? necesarios para impartir valores indispensables muy bien muy bien para valores indispensables para impartir valores indispensables entonces el núcleo de valores para para un comportamiento y prácticas conducentes eso muy bien tú acá me quedó acá me quedó mal encerrado fíjense voy a corregirlo en la página es en la en la 24 sustainable prácticas to sustainable development sustainable termina en hable es un adjetivo tendría que estar encerrado ¿sí? entonces ¿cómo lo leemos? ¿cómo se lee? ahí está mal encerrado ¿como desarrollo sostenible? claro entonces y prácticas para el desarrollo sostenible y y acá sí y and for me queda afuera que es el i y la preposición y acá tengo dos adjetivos multicultural and multiethnic societies para sociedades culturales y multiculturales y multiethnic y multiethnic y acá fíjense que tengo ing ing después del sustantivo ¿cómo lo leo? ¿cómo era? ing este es uno de los casos que más cuesta retener era que que aspiran a que aspiran a qué a una ciudadanía democrática a una ciudadanía democrática muy bien y entonces acá la educación para el desarrollo sostenible es una dimensión particularmente importante de la educación de calidad le proporciona a las personas en todos los niveles de educación pero en particular a los jóvenes las habilidades competencias y conocimientos necesarios para impartir valores indispensables para el comportamiento y las prácticas conducentes al desarrollo sostenible y a la o para el desarrollo sostenible y a las sociedades multiculturales y émnicas que aspiran a la ciudadanía democrática bien es lo que hicimos recién vamos a esta parte bien fíjense que en esta parte a ver si me están viendo bien fíjense que en esta parte tenemos adjetivos adjetivos un adjetivo que queda fuera porque tiene este adjetivo afuera el otro era un error mío pero acá porque queda fuera porque le sigue una preposición no no es esa la causa esta también tengo errores en los colores porque lo único que encierro yo son los sustantivos con los premodificadores o por ejemplo una sigla que es el equivalente a una frase sustantiva ¿sí? y acá el adjetivo no está ligado a un sustantivo está después del verbo entonces se lee en el mismo orden que aparece el it no se lee en este caso no reemplaza a nadie porque bueno no reemplaza a nadie no le podemos decir ello o esto tenemos que ver a ver de qué está hablando ¿sí? entonces lo que veníamos hablando del texto era de de la educación para el desarrollo sostenible entonces acá en vez de repetir toda esa frase dice it ¿sí? pero no es necesario traducirlo o sea no podemos decir toda la frase otra vez porque queda muy reiterativo entonces directamente vamos al verbo ¿sí? entonces decimos es fundamental y acá tengo preposición más ING ¿qué pasaba cuando teníamos preposición más ING? ¿cómo se leía ese ING? se lee en ING como verbo en infinitivo o también puede ser como sustantivo ¿sí? yo acá como lo leo en infinitivo lo dejo afuera entonces digo es fundamental para preparar y acá tenemos como leemos esto young people personas jóvenes a las personas jóvenes ¿para qué las preparamos? no fue una consulta sí todo lo que nosotros no encerramos siempre se va a leer en el orden que aparece claro para eso ese es el motivo de ahora encerrar en esta etapa para advertir primero dónde están los núcleos los sustantivos núcleos que tienen los que tienen la mayor carga semántica los que me van a ayudar a comprender mejor el texto y por otro para fijarme si ese sustantivo no está premodificado y en ese caso tengo que invertir el orden ¿sí? lo demás se lee en el mismo orden que aparece tiene también algunas reglas como esta de la preposición más el ing se lee el verbo se lee en infinitivo entonces decimos es fundamental para preparar a las personas jóvenes o a la gente joven ¿para prepararlas para qué? el trabajo ecológico para trabajos también les dicen trabajos verdes ¿sí? o sea que vienen a ser trabajos ecológicos en el sentido por ahí no es que tienen un fin ecológico sino que tienen un comportamiento de respeto por el medio ambiente ¿sí? entonces en cuanto a la al uso de la energía al reciclaje de los productos ¿sí? entonces se les dice también trabajos verdes ¿sí? y acá tenemos otra vez preposición más ING como se lee por adaption para adaptar para adaptar para adaptar entonces es fundamental para preparar a la gente joven para los trabajos verdes ¿qué otra cosa? para adaptar a los cambios ¿cambios en el medio? ¿cambios en el medio? no, no para no environment es claro entonces ¿para adaptarse a qué? al ambiente al ambiente ¿cómo lo han producido? climáticos a un ambiente físico a físico sí y hoy vimos changing esta frase creo que la vimos hoy a changing a physical environment ¿para adaptarse a un qué? cambiante ¿no era? sí, entonces ¿cómo quedaría la frase? para adaptarse a un ambiente físico físico cambiante bien and for changing ¿y cómo leo esto? y para cambiar bien fíjense que acá tengo un adjetivo que tiene un prefijo y sufijo que sería no sostenible sostenible o no sustentable y después tengo sustantivos pero yo subrayé que el núcleo es patterns los otros no los tengo como sustantivos entonces ¿cómo sería esto? y para cambiar ¿qué era patterns? hoy lo vimos también creo que es el mismo que patronones bien de 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 consumo bien y producción sostenible sería insostenible claro o no sustentables patrones no sustentables de consumo y producción o patrones de producción y consumo no sustentables ¿sí? de las dos maneras está bien bien entonces la educación para el desarrollo sustentable ahí me dice la frase este verbo anótenlo porque por ahí puede ir apareciendo entre los no vemos todavía frase verbal pero sí vamos como vamos viendo oraciones y dentro de la pos modificación también hay verbos vamos a conociendo vamos conociendo algunos verbos este más quiere decir debe entonces la educación para el desarrollo sustentable profe perdón debe ser debe debe significa más debe debe depende la persona debe debe ser fortalecida y promovido en todos los niveles perfecto entonces tenemos esta frase debe ser fortalecida y promovida hacia la educación para el desarrollo sustentable debe ser fortalecida y promovida en todos los niveles y en y acá tenemos settings esta también es una palabra para recordar esta es sinónimo de environment ¿sí? de context qué sería settings y en en todos los ambientes educativos claro en todos los ámbitos educativos bien ambientes o ámbitos throughout life esta se parece a a través de la vida throughout quiere decir en toda la vida ¿sí? throughout es a través a lo por ejemplo si digo throughout the country quiere decir a lo largo y ancho del país por ejemplo ¿sí? through solo es a través pero throughout es en todo que cubre todo throughout life en toda la vida o a través de toda la vida o en todo durante toda la vida this calls for ahí tenemos una otra frase ¿sí? ¿qué sería? ¿qué sería? calls for call es llamar pero calls for es exigir pedir exige exige la incorporación o exige ¿qué es lo que exige o pide? la incorporación la integración ¿qué sería? ¿cuál sería el núcleo de lo que exige? educación educación bien entonces exige o pide una educación mainstreaming eso sí tiene que ver con el verbo integrar ¿cómo sería? una educación integral integral una educación integral transversal eso es mainstreaming ¿sí? para el desarrollo sostenible 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 comprensible comprensible integralmente ahora sí integralmente dentro de las políticas y prácticas nacionales educativas muy bien de las políticas y prácticas prácticas nacionales nacionales nos faltó un adjetivo nos faltó relevant importante importante entonces sería para prácticas y políticas nacionales de educación o para las importantes políticas y prácticas nacionales de educación ¿sí? bien entonces nos quedaría a ver acá es fundamental para preparar jóvenes para empleos verdes para adaptarse a un entorno físico cambiante y para cambiar para patrones de producción y consumo insostenibles o no sustentables ¿sí? la EDS debe fortalecerse y promoverse en todos los niveles y en todos los entornos educativos a lo largo de la vida esto exige una educación integral transversal para el desarrollo sostenible en las políticas y prácticas educativas nacionales pertinentes ¿sí? ahí tenemos tendríamos una nueva práctica que hacer ¿sí? entonces bueno de pasada tomamos un recreo yo voy a apagar la cámara el micrófono y ustedes van a hacer ahora esto esta parte ¿sí? yo para que lo puedan trabajar ¿sí? esto está en el texto de la UNESCO pero acá lo puse en la página 9 ¿sí? en la página 9 de la publicación de la UNESCO está donde dice Analytical Framework and Methodology vamos a ver nada más que esto ¿sí? de la misma manera para seguir practicando y ahí me van preguntando las dudas que les surjan en caso en el caso de cerrar entre corchetes ¿me parece bien? sí una ahí aviso que Pablo preguntó en el chat ¿cuál página? 9 si era for es para ah for para sí for es para sí a ver acá voy al chat ah y eh imagina lo que ve ¿sí? ve de la publicación de la UNESCO ¿sí? este párrafo nada más eh ahí entonces al hacerlo en este momento van a ir preguntando en el momento cuáles son las dudas interrumpan y y vayan eh diciendo cuáles son las dudas que les surgen ¿sí? entonces la única manera de resolver eh y de ir adquiriendo esto es justamente teniendo dudas y sabiendo dispersar esas dudas a veces cuando uno trabaja solo no le surgen esas dudas por eso es importante si tiene la oportunidad de estudiar en grupo ¿sí? porque lo que cuando no coincide ahí se tiene que poner a pensar a ver cuál es lo correcto ¿sí? vamos a hacer ese ejercicio acá en la clase eh mientras tanto tomamos un recreito también para eh 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 ir al baño y y renovar el mate ¿sí? eh pero bueno yo voy a estar acá así que consulte yo tengo nueve y media yo tengo nueve y media ¿les parece unos veinte minutos veinticinco minutos ¿les parece bien? sí, profe bueno entonces menos cinco diez menos cinco lo corregimos lo corregimos y tranquilos vamos analizando y viendo eh todo lo que las diferencias que tienen entre ustedes y para ver si son posibles versiones que también puede ser eso o eh una está bien otra está mal ¿sí? eso es lo que tenemos que ir consolidando yo mientras voy a a arreglarlo de que me equivoqué en el cuestionario y tú Gracias. 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 ¿Este texto, este párrafo, son oraciones así, digamos, armadas? Porque no lo encuentro en la página 9. El título, el subtítulo es Analytical Framework and Methodology. Sí, pero no lo encuentro. A ver, ya te lo muestro. Está en la 8. Ah, en la 8. Ah, perdón. No voy a corregir entonces. Gracias. Gracias, Analia. Gracias, Analia. Sí, está en la 8. Ah, perdón. No voy a corregir entonces. Gracias. 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 ¿Por qué dejé to gain afuera? Porque es el verbo en este caso. Funciona como la acción. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ustedes? Las funciones del... Eso. Sí. Recuerdan que yo les había dicho que tú tiene varias acepciones. ¿Sí? Esas las vamos a revisar y la clase que viene también porque siempre es una de las dificultades que surgen. Entonces, cuando estamos, nos encontramos con la palabra to, tenemos que pensar en cuáles son las posibles traducciones. ¿Cuáles son? En este caso, ¿sería para la traducción, profe? Bien. Entonces, to gain, por un lado, to, por un lado, puedes implicar un propósito. Es decir, que se traduzca como para o con el fin de. ¿Sí? Pero también puede indicar una dirección. A, hacia, hasta. O, a veces, no se traduce porque acompaña al verbo, ¿sí? Y nos da la idea de que ese verbo hay que leerlo en infinitivo. ¿Sí? Entonces, yo tendría que pensar, yo me encuentro con to gain. Entonces, yo tendría que pensar, a obtener, hacia obtener, hasta obtener, no. Tenía que decir, ¿obtener algo? Tampoco. En cambio, si yo digo, para obtener, ahí sí le puedo dar sentido a la frase que sigue. Entonces, en este caso, el to es para, pero no siempre, ¿sí? Eso tenga lo presente. Y después, acá tenemos a better understanding. Al tener el artículo, abrí el corchete porque ahí comienza un bloque de lectura. El núcleo es understanding, que termina en ing, pero acá está como sustantivo núcleo. Habíamos hablado de la palabra understanding. ¿Qué era? ¿Cómo podemos decir? Bien, para obtener una mejor comprensión, un mejor entendimiento. Después lo cerré ahí, ¿por qué? Tenemos una preposición. Y luego tenemos el adjetivo con el sustantivo, ¿cómo leemos eso? Bueno, para obtener un mejor entendimiento, ¿de qué? De las mejores tendencias, o las tendencias mejoradas. Más que mejores, ¿qué sería? Las últimas tendencias. Bien. Entonces, para obtener una mejor comprensión, un mejor entendimiento de las últimas tendencias. ¿En qué? En el desarrollo de las habilidades digitales. Muy bien. El núcleo es desarrollo, ¿sí? ¿En qué? El desarrollo en... Capacitación. La capacitación a docentes, ¿sí? Sobre el programa... Era... Información técnica y profesional. Claro. EFTP. Sí. EFTP. ¿Sí? Este estudio... Y acá tenemos con la S porque está en presente. Este estudio, ¿qué hace? Explora. Busca. Explora. Ahí me faltó subrayar el status. Entonces, el ITS, ¿qué era? Este estudio explora... No es este estatus, este nivel, sino... O este estatus. ¿Qué es el ITS? Su. ¿Sí? Su. ¿El nivel de quién? ¿De las herramientas digitales desarrolladas o de la capacitación? Porque estamos hablando, para obtener una mejor comprensión de las últimas tendencias en el desarrollo de habilidades digitales, en la capacitación, ta, 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 este estudio explora su nivel, ¿de qué? Del desarrollo de habilidades digitales, ¿sí? Su nivel, ¿qué más? ¿Qué es both, before and during? Son preposiciones, before and during. Al both podemos traducirlo o si no dejarlo, sin traducir, podemos decir tanto, como, o podemos directamente decir antes y después. Y durante, perdón. Antes y durante la pandemia del COVID-19. Bien, este estudio explora su nivel antes y durante, o tanto antes como durante, la pandemia del COVID-19, ¿sí? Esto no lo leemos, ¿a qué está reemplazando? En este caso. No sería el desarrollo, sino el qué. La búsqueda. El estudio, claro. El estudio sería examina, está presente, porque tiene la S, cómo, y acá, ¿qué decimos? Diferentes países. Bien. Aquí tenemos algo que les voy a decir sobre un verbo. Have, que vamos, para el parcial no va a aparecer, no es algo que les vamos a tomar, pero ahora para ir resolviendo estas actividades. Ha solo quiere decir tener, pero adelante de otro verbo quiere decir han. Entonces, examina cómo diferentes países han respondido a las necesidades. Bien. Han respondido a las necesidades. ¿Qué más? A las más que las necesidades, a la necesidad. Anit le dice, cuando le sigue un verbo, le sigue tú, pero podemos decirlo, ha respondido a la necesidad de trasladar, de mudarse, de incorporar, o sea, porque es lo que ha pasado a los diferentes países, que debido a la pandemia, antes y durante, la necesidad de trasladarse a qué, en cuanto a la enseñanza y al aprendizaje. Al aprendizaje. Al desarrollo. Profe, perdón, no sería, porque antes de NIDID, está desarrollo. ¿Han respondido? Sí, a la necesidad. NIDID es necesidad. Y a la necesidad de hacer algo. Por más que sea chulo decimos acá, a, hacia, para, sino que acompaña, porque decimos necesidad de algo. ¿Necesidad de qué? ¿Qué sería? Pasar. Bien, pasar, mover, animarse, trasladarse, moverse, ¿sí? Pasar, cualquiera de esos, ¿de pasar a qué? ¿Cuál es el núcleo? Remote Learning Environments. Environment. Claro, ¿y qué era Environment? Ambientes. Ambientes, ¿sí? Ambientes, ¿qué ambientes? Learning Environments. De aprendizaje. De aprendizaje. Y, ¿qué forma es el Learning Environments? ¿Qué ambientes de aprendizaje? ¿Cómo son? Remoto. Remoto. ¿Sí? Entonces vemos que, para obtener una mejor comprensión de las últimas tendencias en el desarrollo de habilidades digitales, en la capacitación a docentes de ese programa, este estudio explora su nivel, ¿sí? O sea, ese desarrollo, antes y durante la pandemia COVID-19. Examina cómo diferentes países han respondido a la necesidad de trasladarse o de mudarse a ambientes de aprendizaje remotos. ¿Qué otra cosa hace este estudio? También considera, tenemos el verbo en presente, ¿cómo? ¿Qué pasa ahí? Dijimos que el hub, adelante del verbo, sería and. Y support quería decir apoyar. Entonces, ¿cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué era countries? Países. Los países, ¿qué cosa han hecho los países? ¿Cómo los países? Han apoyado el desarrollo. ¿Han apoyado a quiénes? TVT Teachers and Trainers. A los docentes y capacitadores. Bien. Del programa. ¿Hacer qué cosa? Han apoyado a los docentes y capacitadores del programa a desarrollar. Bien. Desarrollar herramientas o habilidades. Comunidades y competencias. Bien. Necesarias para. Para usar. Para usar. Para herramientas digitales. Herramientas digitales. Servicios. Tres cosas. No solamente digitales son las herramientas, sino todo. Por eso tiene tres núcleos. Necesarias para utilizar tecnologías, servicios y herramientas digitales para proporcionar, ¿qué cosa? Education and Training, ¿qué sería? Capacitación. Educación. Educación. Capacitación. Centrada en el alumno. Capacitación. Claro. Centrada en el alumno y de calidad. Bien. En. Aprendizaje. En particular, prácticas. En un aprendizaje orientado a la práctica individual, o sea, particular. Que sería el cual, estamos hablando de ese aprendizaje, ¿cómo podemos leer esa parte? Is the hallmark. Podemos decir, el sello, el punto distintivo, o es lo distintivo de qué. Y acá tenemos tres sustantivos y el último es el núcleo. Es el sello de, o la distinción de, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Provisión del programa de calidad, o de una provisión de calidad del programa, ¿sí? ¿Qué cosas distintas le hicieron ustedes cuando hicieron la tarea? ¿Qué dudas le surgieron? ¿Qué, qué, 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 en qué nos coincide su trabajo con esto? Me parece que hay una pregunta acá, a ver. Pablo, understanding, comprensión e entendimiento. Claro, Pablo, comprensión, entendimiento es un sustantivo, porque yo digo la comprensión, el entendimiento. El adjetivo responde a la pregunta cómo es. ¿Cómo es? Comprensible, entendible. ¿Sí? Pero comprensión y entendimiento son sustantivos. Todo lo que le va bien el artículo son sustantivos. Por ejemplo, la provisión, la calidad, la educación, la capacitación, la necesidad, el entendimiento. ¿Sí? Esos son sustantivos. Y el adjetivo es cómo es. Es comprensible, es entendible, ¿sí? Es necesario. Está respondida la... Después, ganar, to gain, pero a veces, en vez de decir ganar, queda mejor decir obtener. Por ejemplo, cuando hacen una traducción en las películas, le ponen ganar peso. En realidad, por ahí, también se dice ganar peso en algo, pero decimos, o sea, la expresión va a estar con gain, pero por ahí decimos aumentar. ¿Sí? Entonces, tiene varias, como que la colocación, las palabras que se usan en castellano, muchas veces no coincide con la primera acepción de la palabra. Entonces, en vez de decir ganar, mejora comprensión, decimos obtener, para adquirir, elegimos un sinónimo que queda mejor o que es más frecuente el uso, es más común en castellano. ¿Respondí a las dudas, Pablo? Sí, yo lo que estaba leyendo es la palabra, en oración, tú, gain, es como un verbo que está relacionado al verbo. Por ejemplo, a ganar. Claro. Yo pensé que era esa palabra. Sí, 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 es esa palabra, pero esa misma palabra, yo te digo, es un verbo, ¿sí? Y está acompañado de to, que a veces se traduce para, otras veces no se traduce, otras veces a o hacia. Pero en vez de decir ganar, una mejor comprensión, yo te diría que elijas una palabra que queda mejor y en vez de decir ganar es adquirir, para tener, ¿sí? En vez de ganar. Esa era mi observación. Pero sí, es un verbo. Ahora entiendo, gracias. No hay nada. Otra pregunta, profe, la otra palabra de la oración que estaba al principio, en la traducción de marco o estructura, ¿cómo es esas palabras? ¿Cómo están relacionadas? Esas dos, con el español y el inglés. Framework puede ser estructura analítica y la metodología, o el marco analítico y la metodología, ¿sí? Cualquiera de las dos, por ahí, podría ser. Framework, a veces hablamos de estructura, queda mejor, otras veces marco, ¿sí? Por ahí puede ser la estructura analítica y la metodología. Ustedes eligen, lo que tiene, la manera de traducir serían las acepciones de la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda mejor? ¿Cómo se dice? Y ustedes tienen que ir eligiendo y eligiendo la mejor. De todas maneras, eso no hace que esté mal, ¿sí? Y estamos centrándonos en la clase en reconocer el núcleo, pero a su vez, si lo expresan de una manera más acertada, más apropiada para la especialidad, les va a sonar también mejor y lo van a entender mejor. Si vos lo buscás en el diccionario, frame, por ejemplo, también es photo frame, es un portarretratos, ¿sí? Por ejemplo, o sea, se une el frame, sería la estructura, ¿sí? Framework es un trabajo sobre la estructura, o sea, sería el marco, lo que sostiene, ¿sí? El estudio. Bien. Ahora entiendo, profe, muchas gracias. No, de nada, Pablo. ¿Alguna otra duda? Díganme, a ver. Por ejemplo, una cosa que yo les decía, para observar la clase de palabra, porque después, la clase que viene, les voy a dar una práctica integradora, que no va a ser el modelo del parcial, pero sí donde vamos a trabajar las palabras, las estructuras, y también la separación en bloques. Si yo tengo una palabra que puede ser un verbo o un sustantivo, como decíamos hoy, por ejemplo, la palabra study, yo tengo, que está acá en la cuarta línea, a ver, lo marco en el... Esta palabra study, si yo tengo la palabra suelta, y la tengo que clasificar si es sustantivo o verbo, yo no sabría cuál decir, porque puede ser las dos cosas. Pero si yo me fijo en el texto, en este caso veo que es un sustantivo. ¿Por qué? Porque tiene adelante el determinante y le sigue el verbo, ¿sí? Entonces, este estudio explora. Acá no es verbo. Entonces, las palabras que tienen que reconocer, ustedes tienen que verlas en el contexto. En qué parte de la oración está, qué está indicando, ¿sí? Eso es para reconocer qué clases de palabras. Algunas palabras pueden ser sustantivos, pueden ser... Y verbos, hay muchas que son así, que hoy vimos en el repaso de vocabulario, ¿sí? Bueno, pero en el contexto ya no podemos decir las dos cosas, ¿sí? Después, la S. Yo, por ejemplo, tengo acá services, technologies, tools. Eso me marca skills, competencies. Eso me marca el plural. Pero si yo me refiero a la palabra explores, ahí no es el plural, es el presente, el verbo en presente. Entonces, acá, esta S, yo no lo voy a anotar como sustantivo, sino como verbo. ¿Sí? ING. ING a veces es un sustantivo. Otras veces es un adjetivo, ¿sí? Un premodificador. Y otras veces es un verbo posmodificador. Si yo lo tengo después del sustantivo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué clases de palabras son. ¿Alguna otra duda o algo que quieran preguntar? Algo que, por más que lo hayan hecho igual, les surge, les tuvieron alguna duda. Acá teníamos la traducción. Entonces, nos queda el marco analítico y metodología. Para obtener una mejor comprensión de las últimas tendencias en desarrollo de habilidades digitales en la formación de docentes de FTP, este estudio explora su estado, tanto antes como durante la pandemia de COVID-19. Examina cómo los diferentes países han respondido a la necesidad de pasar a entornos de aprendizaje a distancia. También considera cómo los países han apoyado a los docentes y formadores de FTP para desarrollar las habilidades y competencias necesarias para utilizar herramientas, servicios y tecnologías digitales para obtener una educación y una formación de calidad centradas en el alumno, en un aprendizaje individual orientado a la práctica, que es el distintivo de la oferta de FTP de calidad. Esa es una posible versión. Puede haber cambios en esta y también estén bien. Lo importante es que respeten el núcleo. ¿Sí? Hasta acá sería la práctica de hoy. La clase que viene, bueno, no sé si les resultó bien, pero me detuve mucho tiempo en la revisión de vocabulario, porque en esa revisión de vocabulario no solamente es vocabulario pertinente para la especialidad, para educación, sino que también estamos con el tema de la formación de las palabras, las relaciones en el contexto. Vamos integrando lo que vimos desde principio de año. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver también con algunas situaciones, las más problemáticas, siempre dentro de la frase nominal, no incorporamos temas nuevos, y vamos viendo también, por ejemplo, entre esos temas que vemos, vemos los verbos, a ver cómo los reconocemos, ING, cuando está en un lado o en otro, ¿sí? Y vamos a hacer como una práctica, como tipo un parcial. Y así de acá hasta la fecha del parcial, que es el 30 de mayo, vamos a ir sobre los mismos temas, pero haciendo prácticas similares al parcial, e integrando los distintos contenidos vistos hasta el momento. Bueno. Profe, para el parcial, ¿qué vamos a poder tener de soporte nosotros? Todo lo que sea en papel. Bien. ¿El glosario, por ejemplo? El cuadernillo, un diccionario en papel, sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos tenemos para resolver el parcial? Bueno, nosotros todavía no lo terminamos de diseñar al parcial, pero no más de dos horas, ¿sí? Porque eso también, lo que vamos evaluando también, si bien ustedes pueden tener todo el material, lo que estamos evaluando es cómo van incorporando el vocabulario. Entonces, esa fluidez del vocabulario va a hacer que lo puedan resolver el menor tiempo también, ¿sí? No es largo, ya lo vamos a ir practicando y ustedes se van a ir midiendo, pero no más de dos horas, ¿sí? El parcial no va a ser solamente traducir, no un texto, vamos a tomar frases, sí, o oraciones, no vamos a hacer todo un texto. Van a trabajar con el vocabulario, ¿sí? Reconocer la clase de palabra, los sufijos, a ver si el sufijo les dice algo, qué clase de palabra es, y también esto de las oraciones, algunas oraciones de un texto. Va a estar esas oraciones, no van a ser oraciones sueltas, sino sacados de un texto mayor, pero no vamos a hacer todo el texto por el tiempo, ¿sí? Evaluamos el tiempo. Entonces, serán, no sé, seis, siete oraciones, ¿sí? Y analizar, así que no más de dos horas. Voy a dejar de grabar y así. Y así. Y así.